Hola, Dino Nerd. ¿Te ayudamos? Gracias. Justo a tiempo. ¡Acil, Nino! Sí. Están a salvo. Con base en el hecho de que su conducta ya no es evasiva, creo que se acabaron los temblores por ahora. Ya estás empezando a entenderlas. Es más fácil que con algunas personas. ¡Sami! ¡Ven! ¡Vamos a... por allá! ¿Por qué? Hoy lo vi. Estaba controlando a Toro. Sin ningún remordimiento. Juraba que era por el señor Kohn, pero no era Kenji. Yo misma lo vi. Por favor, Darius, te necesito porque estoy muy enojada, dolida y confundida. ¿Cómo pudo gustarme a alguien que haría eso? Estaba muy equivocada con él, pero al mismo tiempo... Sigo esperando que no. Perdón, sé que es una estupidez, pero creí... creí que si alguien me podía, me podría entender. Te entiendo. Creí que era mi mejor amigo y... en parte espero que lo siga haciendo. Pero... lo que no sé es si pueda volver a confiar en él. ¿Y? ¿Lo perdonas? Sí. Yo también. Creo que por eso quería estar con los dinosaurios. Al menos con esto, sé bien lo que están sintiendo. Sin nada confuso o complicado. Brooklyn, per... perdón por no haberte apoyado. Aquí estás ahora. Es lo que importa. ¿Y? ¿Ahora qué? Nos sentimos mal un rato y esperamos que con el tiempo duela menos. Me refiero a que qué hacemos ahora. Si aún quieres evitar que su padre vuelva a controlar a los dinosaurios, tenemos buena información de cómo podemos estropear sus planes. ¿Y qué estamos esperando?